Las compañías fabricantes de smartphones luchan día a día por demostrar que sus dispositivos son los más potentes del mercado y esto lo hacen a través de las pruebas obtenidas en los diferentes Bsmart que ofrecen diferentes aplicaciones que hay en el mercado para poder demostrar este supuesto o esta potencia que traerían estos dispositivos dependiendo del fabricante Vamos con la intro y ya volvemos con el nuevo escándalo en el cual está enredado Xiaomi, ya nos vemos Y sí, concretamente ha sido el popular Bsmart Geekbench que han detectado que al modificar la aplicación Para que el dispositivo no la detecte como aplicación sino como un juego Pues allí los resultados han variado muchísimo con respecto a los resultados que Xiaomi ha brindado de su dispositivo Xiaomi En este caso más exactamente el Mi 11 Cuando se ejecuta la aplicación sin modificaciones y como estás viendo en la gráfica La raya color gris indica la aplicación que no ha sido modificada y la azul la aplicación que ha sido modificada para poder correr como un juego Y que esto nos demuestre que en realidad si Xiaomi aparentemente estuviese modificando los resultados de este Bsmart Y los resultados como estás viendo varían entre un 15 y un 30% más bajos de lo que Xiaomi nos indicaría Inicialmente en las pruebas que directamente hacen ellos en sus dispositivos Xiaomi Y más exactamente como les cuento en el Mi 11 Y es que Xiaomi no es el único que se ha visto enredado en este tipo de escándalos Ya vimos inicialmente que lo que sería Apple se demostró que sus dispositivos eran controlados para que tuvieran menos rendimiento Y así obviamente el usuario pudiese cambiar de dispositivo o se viera obligado a cambiar de dispositivo Luego también estuvo enredado en este tipo de situaciones Samsung Que también indicaba que obviamente manipulaba las pruebas y que sus dispositivos también se bombean un poco obsoletos al pasar el tiempo Y pues ahora ha caído Xiaomi que por el momento no se ha pronunciado Y bueno esperemos a ver que pasa al respecto si se pronuncia Y pues yo por acá les estaré comentando que pasa al respecto con este escándalo que tiene Xiaomi Respecto a sus dispositivos y la supuesta información falsa de rendimiento de sus dispositivos Nos vemos pronto por favor cuídense mucho Recuerden suscribirse y activar la campanita Sobre todo recuerden que por acá subimos información con respecto a Xiaomi Actualizaciones MiUI 12.5, MiUI 13 Y recuerden que cada vez que un dispositivo se está actualizando a la nueva versión de MiUI 13 Pues por acá lo tenemos Así como también las noticias de MiUI 13.5 Así es MiUI 13.5 ya está en camino Y por acá tendremos toda esta información Nos vemos pronto Suscríbanse Cuídense Y nos vemos Chao Chau 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 Chau